Hey que onda gente como están bienvenidos a un nuevo video En este video les voy a mostrar como levelear en lo que es Quara Sunken Quarter de Yalahar Y pues es bastante sencillo pues ya ven Aquí traigo la Gnome Sword pero igual se pueden venir sin Gnome Aquí no hay Water Elemental y pues nomás necesitas las misiones de Yalahar Que hay un video en mi canal sobre como hacer las misiones de Yalahar del lado bueno En especifico Y pues bueno en general lo único que vamos a hacer es Usar el Germen of the Deep y ya te traes los emblemes que tu quieras Yo normalmente traigo Full Critico, Mana Leach y Life Leach Este tipo de respawns porque no se necesita demasiado Pero ya te puedes llevar lo que tu quieras En este caso yo recomiendo recoger lo que son las Gold Coins Y pues cada una de las criaturas en este respawn te dan lo que son 25 Charm Points En este lugar no es tan bueno como Kalasa Porque Kalasa tiene la Escuara Mastacin y la Escuara Constrictor Y aquí no las tiene tanto Pero sigue siendo muy buen respawn para levelear Se hacen alrededor de 800 cada hora Puedes llegar a subir, puedes llegar a bajar Depende de que tan rápido mates y que tan rápido te lures Pero sigue siendo Cuadras, es un respawn lento Pero sigue siendo un respawn para levelear y para poder hacer Charms Muy bien Luta aproximado Profit 60, 70, hasta 180 cada hora Está bastante bien Y nivel recomendado nivel 150 Lo más sencillo, lo más fácil, lo más rápido Pero si quieres usar la Gnome Sword Si vete a 200 Porque la Gnome Sword te daño a energía y saben muchos que este tipo de cuerdas son muy muy débiles a la energía También a Terra son débiles así que puedes tirar de ambas Si te sientes en peligro no olvides usar lo que es una Supreme O una Ultimate Hell Potion En general es lo más sencillo para poder levelear aquí Muy bien Nomás ten en cuenta que hay muchos Cuadras Predator Que son los Cuadras que más te quitan Son Cuadras fuertes Y ten cuidado a la hora de lurearte Porque te pueden hacer una gran cantidad de daño No trates de lurearte demasiado Porque independientemente que seas de level 200 Si no te curas o quieres llevarte la Puerk Sur Eiko No te va a dar la vida En este respawn es, en debido caso que no sepas donde levelear Es una muy buena alternativa Porque hay muchos respawns en doble experiencia que son ocupados Y este respawn es una alternativa para hacer charms Y para hacer otras cosas O de plano tu server está demasiado lleno Te puedes venir para acá Loot importante Glacial Rope Relic Sword Warrior Helmet Este Y también puedes llegar a lootear lo que es una montura Que es el Giant Shrimp Que es para domar lo que es la Crustacea Gigantica Que en el video de Kalaza ya te enseñe como puedes En que lugares aparece Que son dos diferentes lugares para domarla O incluso la puedes matar Ya depende Pero aquí ya la Jara no aparece Pero si te pueden lootear lo que es el Giant Shrimp Los Quarters Pincher Para la Crustacea Gigantica Muy bien Este respawn Si tienes que caer FK Te puedes subir bien rápido de volada O incluso te puedes meter una Poison Bomb O Energy Bomb Ahí ya depende de lo que tú quieres usar Lurearte de manera moderada Y Emblems Si tienes que llevar Emblems De preferencia crítico Porque tienen algo de vida Y para que mueran un poco más rápido Y puedes bustear tantito más el respawn No es necesario llevarte lo que son Los Emblems al máximo Puedes llevarte Emblems al medio Para Para Acoplar lo que es la Hunt Es recomendable subirte a uno que otro pisito A matar Quarra Constrictor Para que vayas liberando el Charm Y a los Quarra Mastasina Esos de Plano ni los mates Si los quieres hacer Vete a Kalaza Hay muchas opciones donde los puedes hacer Muy bien Si te gustó este video No dudes en dar like Comentar y compartir Este Abajo En la caja de comentarios Déjame que tipo de respawn Te gustaría que subiera Para que vocación He tenido un poco de problemas Para subir videos Por motivos del trabajo Y otras cosas Pero igual seguiré subiendo Tenganme paciencia Voy a seguir actualizando Y pues También hago Videos de 100 Live Rings Ya tengo uno preparado Va a subirse pronto Y pues Eso va a ser todo de momento Si quieres recomendarme Un video de 100 Live Rings Puedes dejarme en los comentarios Ya me recomendaron Varios lugares Pero me cuentan Que son para otras vocaciones O de plano Response Que no vale la pena Por favor Que sean response Que sepan que den looted Que tengan la intriga Que ustedes crean Que van a Va a soltar muchísimo loot No me digas Yellow attacks Porque yellow attacks Dan muy poquito loot Que también voy a subir El video pronto Este Dan muy poquito loot Y la probabilidad De lootear Los elemental spikes También es bastante baja Puede que lo haga Si Es muy probable Pero Este si Pongan otro tipo De response War golems En general Me recomiendan Es un response Para paladin Si lo puedo hacer Como nike Pero también Es otro response Que tiene Sus diferencias Así que déjame un response Para nike Que tu creas Que es muchísimo profit De sin live rings Y tenlo por seguro Que lo voy a hacer En su tiempo Nos vemos